Yo siempre he querido lanzar un EP de Arenby. Ya hubo un tiempo atrás que iba a lanzar Mood, pero nunca lo lancé. Era un EP que tenía preparado, que era solamente de Arenby. Nunca lo lancé ese. Es como que algo que yo siempre he querido hacer. Y ya había lanzado modo avión al principio de la cuarentena, pero yo dije, ahora es perfecto el tiempo para lanzar este EP que yo quiero de Arenby porque la gente está en sus casas, ¿me entiendes? Ya que la razón por la cual no lo había hecho es que el Arenby como tal, ¿sabes? Arenby full full, no mezclado con reggaetón ni nada, sino el Arenby. Es difícil para que los latinos lo consuman porque a los latinos les gusta mucho el reggaetón, ¿me entiendes? Lo que es para bailar, ¿me entiendes? Y disfrutar. Y esto al ser una música más lenta, más oscura, pues yo dije, ahora es el momento perfecto que la gente está en sus casas. Y decidimos lanzarlo, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si a la gente le gusta. Y ahora pues lancé lo que es 3AM, que es un EP más, solamente Arenby, no hay reggaetón, no hay danzón, no hay crack. Solamente Arenby full, que es el estilo de música que a mí me gusta mucho, que me caracteriza a mí con mi flow. Obviamente pues lo mezclo con el reggaetón, pero en esta ocasión, pues decidí hacerlo a Arenby solamente y con unos temas bien sensuales, ¿me entiendes? Y sí, antes de que acabe el año, vengo con mi segundo disco. El primero fue Climax, que se fue Platino, gracias a Dios, y estuvo los Billboard, creo que como número 13, o algo así por ahí. Así que este segundo álbum lo estoy trabajando con mucho cariño, mucho amor, dándole tiempo, ¿me entiendes? Para que todos los temas queden durísimos y sea mejor que Climax, que tuvo un gran éxito. 3AM, yo le puse 3AM porque la música que tiene, es como para escucharla, sabe, tarde en la noche, ¿me entiendes? Cuando tú estás con tu pareja, cuando, aunque estés solo en tu casa, ¿me entiendes? Pero es como que me dio esa vibra, como que de bien tarde en la noche, ¿me entiendes? Y yo dije 3AM, me suena durísimo, me encanta, es como que llama la atención el nombre también. Y de los videos, pues estoy trabajando para hacerle los videos, pero ya como está la situación, ¿me entiendes? De la cuarentena, y todo esto, pues es un poco más complicado, pero estamos trabajando en eso, y con el favor de Dios, pues vamos a sacar un par de videitos de los temas. Yo dije, ok, voy a hacer un proyecto de Arenvi solamente, y yo dije, pues yo dije, déjame tirarle a los chamaquitos, que yo sé que están duros en esa área, ¿me entiendes? De lo que es John Martino, Caleb Calloway, Dino, que fue el productor de Netflix completo, de Alex Rose, que fue un EP que rompió durísimo de Arenvi. También yo hice temas con Pharaon, Phara, el productor de Mike Towers, ese tema no salía ahí, pero está durísimo, porque hice varios temas, y otros no salieron, y otros sí. Hydro, también súper talentosísimo. Yo dije, déjame escogerme los productores que yo sé que están duros, o sea, le meten duro al reggaetón, pero también tienen una mente más para el Arenvi como yo, porque ya yo los he conocido, y ya hemos hablado, y sé lo que les gusta a ellos, y tenemos gustos bastante similares. Así que yo decidí tirarle a ellos, y ellos me enviaban los ritmos, porque como estamos en pandemia, no podía salir ni nada, ¿me entiendes? Pero yo tengo mi seteo aquí en casa, o sea, ellos me enviaban los ritmos, y yo grababa en los ritmos, me grabé todos los temas, me grabé yo mismo. Así que, estoy súper contento, de verdad, con este proyecto, estoy bien contento. Sí, pues mira, yo siempre estoy ahí, en lo que es, en el proceso creativo, desde el nombre de mi disco, desde las canciones, desde que hacemos los temas, el nombre, la carátula, el concepto, todo, 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 todo. Y los videos, pues, también me involucro, pero ahí tenemos a Squid, se llama el director de los videos, que es súper talentoso también, que tiene unas ideas increíbles. Y en base a mi concepto, a mí siempre, tú sabes que yo uso mucho el Alien, como que me llama la atención mucho eso. En el disco Climax, me fui un poco más sensual, ¿me entiendes? Y como estaba empezando, como quien dice, quería que la gente me viera más a mí, y más a mi cara, ¿me entiendes? Como yo era. Y por eso ves que la foto es bastante cerca, me veo, yo completo. Ya en modo avión, pues, quería hacerle una carátula algo más cool, y quise poner como que el ovni así, llevándome, como quien dice. Y ya, pues, en lo que es 3AM, pues, como no, estábamos en medio pandemia, y qué sé yo, y no podía salir, ni como que para hacer un photoshute ni nada, pues decidimos hacerlo en muñequitos, en cartoons. Y, pero era como que el muñequito así en su cuarto, tranquilo, como el estilo, como el ESP, la música, ¿me entiendes? Algo más chill, pues yo, se me ocurrió la idea, que era como que el muñequito en el cuarto. Y entonces el póster, la pared, el disco de Climax, y tiene como los discos de estos de veneers, y el modo avión, el que está en el piso de grau. Y así, pero, ¿sabes?, yo siempre estoy bien involucrado en el proceso creativo de mi proyecto. Pues mira, la diferencia es que en este EP nuevos no tengo colaboraciones, soy yo solo. Me van a poder ver, ¿sabes?, en todos los temas, yo solo. También es que en el EP de modo avión, los temas fueron reggaetón, y esto es R&B, algo más suave. Y, ¿sabes?, que este proyecto yo lo estoy lanzando más para los fanáticos, para los amantes del R&B, para mis fanáticos, porque entiendo que el R&B en español es un poco más difícil que el público lo consuma, porque los latinos lo que nos gusta es bailar y vacilar, ¿me entiendes?, el reggaetón es lo que les gusta al latino, ¿me entiendes? Pero como estamos pasando por esta cuarentena que todo el mundo está en sus casas y no pueden salir a las discotecas a bailar ni nada, pues yo decidí darle esta parte de mí, que es algo que me gusta mucho, este estilo de música, para que lo disfruten en sus casas. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, lo bueno de, ¿me entiendes?, lo bueno de estar en un dúo es que son dos voces diferentes y tal vez la gente no se aborre, ¿me entiendes?, de estar escuchando a una misma persona en toda la canción. Y lo malo es que, pues obviamente, uno tiene unas ideas y el otro tiene otra idea. A veces hay uno que es más responsable que el otro, pero ese otro que no es tan responsable, pues atrasa un poco al que sí es responsable, ¿me entiendes? Y la razón por la que no hay tantos dúos, ahora mismo hay dúos, pero no es como que ninguno de los dúos están sonando tanto así. El dúo así que más está sonando para mí es Giggory Laexe, que son muy talentosos para mí también. Pero yo pienso que es como que tienen que hacer cosas nuevas, diferentes, porque ya el típico dúo de que uno hace los coros y entonas y el otro chantilla, ya eso como que es viejo. Como que, yo me imagino que si sale un dúo que le metan duro a los punchlines, los dos, ¿me entiendes?, y que puedan cantar también, ¿me entiendes?, tonal, yo creo que sería un palo en esta era, porque si tú vienes a ver, los temas que se están pegando duro son en colaboraciones, ninguno es de un artista solo, es bien pop, son bien raros los temas que se están pegando de un artista solo. todos los temas que están funcionando ahora mismo son colaboraciones. So que, si saldría un dúo ahora mismo, que los dos tengan punchlines, un flow durísimo, ¿me entiendes?, yo creo que va a funcionar, estoy loco, por poder compartir, ¿sabes?, con mi gente en tarima, yo, pues antes de esto tenía muchos viajes, y siempre estaba viajando, y habían de vez en cuando, ¿me entiendes?, que yo decía, ya, pero tanto viaje, mano, ya estoy cansado, y como que, esto que está pasando ahora, me, me, es como, que te da energía, para, para, para seguir, ya yo no me vuelvo a quejar, yo viajo todas las veces que tenga que viajar, pero ya quiero, ¿sabes?, estar en tarima, cantar, sentir ese calor, y esa energía en vivo ahí, en persona, porque yo he dado conciertos virtuales, que la gente se los disfruta mucho, y es súper cool, pero obviamente no es lo mismo que estar ahí, con el público de frente, que, que es súper durísimo, ya estoy loco que pase todo esto, para poder, empezar los conciertos. Jay Will, él es un chamaquito súper talentoso, me gusta mucho lo que hace, su música, y además, tenemos, eh, una amistad bien, bien bonita, ¿sabes?, él es un tremendo ser humano, así que, sí, tenemos una química increíble en el estudio, ese día, mira, el único día que nosotros nos hemos juntado en el estudio, grabamos tres temas, que, uno salió en mi, en mi EP, que fue perder, el otro salió, en su disco, ahora, Platónicos, y queda uno por ahí, que vamos a ver qué pasa, pero sí, estoy dispuesto a trabar, un EP o un disco con él completo, está más tío, yo digo que, es que, eso uno lo siente, cuando tú escuchas las canciones, tú sientes, la letra, el tono, ¿sabes?, tú puedes sentir, cuando un tema está bueno, y, y tú, obviamente, hay veces que uno dice, diáltate, hay temas que tú piensas que van a ser súper exitosos, y viene, y no hacen tanto como otro, que, que a lo mejor no te convencía mucho, ¿me entiendes?, como que eso es algo bien, ¿cómo se, cómo es la palabra?, se me fue la palabra, pero es algo, ah, es bien difícil de predecir, ¿me entiendes?, pero a la misma vez, pues, tú puedes sentir, cuando un tema está bueno, ¿me entiendes?, obviamente, hay otros que tú vas a sentir, que, ah, este me gusta más que este, pero a lo mejor, el que te gusta menos, es el más que hace, ¿sabes?, Rich Music ha sido una bendición para mí, para mi carrera, ¿me entiendes?, cuando yo entré a Rich Music, fue como que, ahí fue que yo empecé a trabajar, con Dímelo Flow, que también fue una gran ayuda para mí, ¿sabes?, yo estaba buscando, yo estaba encontrándome en ese momento, y, y, al estar trabajando con Flow, todos los días, todos los días, hasta que me encontré, y todo esto fue, pues, gracias a Rich Music, ¿me entiendes?, cuando entré a Rich Music, pues, conocí a Dímelo Flow, a Yostin, a Sech, y, ¿sabes?, ya cuando estaba, porque cuando yo estaba con Jayma, pues, habíamos hecho un par de cositas, pero no fue tan grande, como, como pasó con mi carrera, después, cuando entré a Rich Music, pero, estoy súper contento, y agradecido con Rich Music, ¿sabes?, ha sido, han sido de gran bendición para mi carrera. Yo le diría que, pues, que luchen por su sueño, que no dejen que nadie le diga, que no pueden hacer algo, que, que, que tal vez ahora estén en un momento difícil, pero, hay una frase, hay una palabra que yo, la vine, o sea, me la dijeron hace poco, pero, esa palabra es corta, pero, como que tiene tanto significado, y la palabra es, todo pasa, sea bueno, sea malo, todo va a pasar, ¿entiendes?, si ahora estás en un momento malo, eso es, ahora, eso va a pasar, sigue trabajando por lo tuyo, por tu sueño, y no te quiten nunca, que, que si trabajas fuerte, lo puedes cumplir, ¿sabes?, después de para mí, yo, yo decía, wow, ahora tengo que sacar una canción mejor, porque, ¿sabes?, tengo que superar este tema, y pues, gracias a Dios, después de para mí, lancé Cuaderno, lancé Bellaquita, que es un tema que me gusta mucho, ese tema yo pienso que, que, que es una versión, de, de mí, ¿sabes?, de mí como artista, y, ¿sabes?, por encima, me gusta mucho más que para mí, ¿me entiendes?, es el tema que, que yo uso mío de referencia, si yo fuera a enseñarle un tema mío, algún artista, grande, que, quiero trabajar con él, como por ejemplo, un Chris Brown, o algo así, ese sería el tema que yo le enseñaría, de referencia, para que él escuche mi música, y, y, pero ahora mismo, de los nuevos que tengo, me gusta, tengo un tema que se llama Mar Linda, que pienso que ese tema puede llegar a ser grandísimo, cuando, cuando yo hice para mí la original, nosotros dijimos, wow, nosotros, Flo y yo, dijimos, este es el tema, este es el tema que se va a pegar bien duro, y entonces, el tema, el original, dio, pero cuando hicimos el remix, el remix fue, el verdadero bastagazo, como decimos nosotros, la realidad es que, que esa película así, eh, de, de las mujeres, las discotecas, y todo, se la disfruta más un artista, que es soltero, pero ya cuando tú eres un artista, me entiendes, que tienes tu familia y tu pareja, pues, sabes, como que estar lejos de tu familia, viajando, y estar trabajando todo el tiempo, y no poder dedicarle tiempo a tu familia, para mí es lo más, difícil, y es lo que yo aprendí, como que yo dije, ah, cuando yo empecé, me entiendes, yo dije, estoy cumpliendo mis sueños, pero a la misma vez estoy lejos de mi familia, y como que, eso me hacía como que, a veces como que, estaba en ese lugar, queriendo estar con mi familia, no sé si me entienden, pues mira, yo les diría que, que, a veces hay artistas que, o sea, los artistas se pegan, y ahí es que los conocen, y creen, que ah, este se pegó rápido, pero tú no, ese artista lleva varios años, yo tuve como 10 años, antes de pegar mi primera canción, me entiendes, darle a conocerla así, como lo fue para mi remix, antes de para mi remix, yo estuve como, nueve o diez años intentando, me entiendes, esto no se da, de un día para otro, hay otros artistas, que de la primera canción, que graban en su vida, se pegan, como fue en el caso de Brian Mayer, hay otros que se les hace más fácil, otros más difícil, pero, me entiendes, cada artista tiene su historia, así que no te puedes quitar por eso, me entiendes, tienes que seguir luchando, y seguir trabajando por tu sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!